Iniciamos con el compilado de chismes faranduleros el día de hoy. Así te damos la bienvenida a Farándula Perú y Más. Rodrigo González sobre entrevista a Pamela Franco. Ha quedado como una cínica. Rodrigo González, peluchín, no cree en las palabras de Pamela Franco en la entrevista con Mande Quien Mande. Las declaraciones que brindó Pamela Franco en la entrevista con Mande Quien Mande han dado que hablar. Al respecto, Rodrigo González, peluchín, se mostró escéptico a las palabras de la cumbiambero y afirmó que tras lo declarado, ahora le cree menos. Ha quedado peor. Ha quedado como una cínica. Opinó en su programa Amor y Fuego, minutos después de la emisión de la entrevista. El periodista afirmó que antes no creía a las palabras de Pamela Franco y después de la entrevista, menos. También afirmó que ella y Cristian Domínguez son tal para cual. Tú estabas haciéndote la víctima cuando tú eras otra fiel y una cínica serial. Además, Cristian te estaban siendo desleal a ti y tú estabas siendo desleal a él y te estabas metiendo con alguien que le estaba siendo desleal a su esposa, finalizó Rodrigo González dirigiéndose a Pamela Franco. Pamela Franco confesó que sí tuvo una relación con Cristian Cueva. En la entrevista con Mande Quien Mande, Pamela Franco confesó que sí mantuvo una relación extramarital con Cristian Cueva en el 2018, confirmando los rumores sobre la relación. Sí, tuve una relación sentimental con Cristian Cueva. Me involucré con él en el año 2018. Fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicada. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día volteo y digo, ¿qué me pasó? Señaló la cantante. Pamela Franco le pide perdón a Pamela López. Por último, con la voz entrecortada, le pidió disculpas a Pamela López. Por eso, nuevamente acepto mi error y pido disculpas directamente a la persona que es la señora Pamela López. A su familia y a la mía, manifestó Pamela Franco. Estos hechos fueron descubiertos por Pamela López, esposa y madre de los hijos de Cueva, con quien tenía un sólido romance desde hace 15 años. Sin embargo, en el 2018, el futbolista tuvo un afer con la cantante de cumbia, aunque fue clandestino y lo mantuvieron en secreto porque él aún estaba casado. Luego de que se descubriera la traición de Domínguez, Franco asegura que recibió un mensaje de Cristian Cueva en una especie de solidaridad y referirse a lo que había pasado con el padre de su hija. Pero lo tomó de una manera un tanto burlona también, por lo que decidió no hacerle caso. Además, en el mensaje le mencionó, Relájense, ahí les invito. Pero ella no había prestado atención. Fue después de esto que recibió la llamada de Pamela López, quien le pidió explicaciones por el dinero, pero ella ni siquiera se había dado cuenta. Al otro día me llama Pamela López y me dice, Lo del dinero, no me di cuenta, te lo juro que no, afirmó. Tras la llamada, ella busca sus conversaciones y encuentra lo que había dicho Cristian Cueva, por lo que lo tomó como una burla luego de haber sido víctima de traición a nivel nacional. Ella me lo manda, yo comienzo a buscar mis conversaciones y él, Cueva, me pone así, Relájense en su chiste, mencionó. Por ahí va, está un nuevo show, entonces hasta ahora es ella saliendo al frente y poniendo a la hija por delante todo el tiempo y no veo hasta ahora que diga nada sobre Cueva. Pero lo que se llama nada, dice que no siente que Cristian la amé, porque si la amara no hubiese hecho eso. Y ella. Y el tema es, y tú si lo amaras. Y ella. Que llevas desde el 2018, según la esposa de Cueva, Pamela López. No, conozco a Cueva desde el 2018. ¿Os queda claro? Ya lo ha dicho, ya lo he dicho. Ya dijiste eso. Pero dijiste que no lo habías visto nunca, es más, dijiste que nunca en tu vida habías pisado... Huachaco. Huachaco. Jamás. Jamás. Y el yape. Y lo más hilarante, así como defienden por la mañana a Cristian y lo dejan como si fuera un ídolo de multitudes, también victimizan a la Franco mientras miente. Y pone... Hoy... O sea, Pamela Franco se va a pasar de franca prácticamente hoy, ¿no? La Franco más franca. Y no ha dejado de mentir o de decir medias verdades. Que nadie le repregunta. Que nadie le dice, oye, pero ¿y esto? Y, ok, decimos esto de tu lado. Y se te indica eso. Nada. Nada lo que se llama nada. Nada me ha dicho nada. Y llevamos 40 minutos. Pero bueno, creo que la consigna es no incomodar, no entrar en terrenos. Para que todo vuelva. Y sobre todo... Bueno, ellos no lo han sacado. Por adelante son padres de familia, la familia, la familia, la familia, mamá, mamá, papá, papá. ¿Qué hicieron mamá y papá? ¿Qué travesuras hacían? No vamos a hablar de eso. ¿No? Lo que empieza mal, acaba mal. Ah. Ya aceptó. Entonces dicen que en el 2018 tuvo a lo 2018. Ya, pero entonces ¿por qué retiene yape? Hasta la fecha de hoy. LNB, LNB, LNB. ¿Qué pasa con el yapeo? ¿Qué pasa con las transferencias? ¿Qué pasa con las llamadas? Oye, Rodrigo, en el 2018, mueva si tenía pareja. Yo creo que esa pareja era la de un cínico y una cínica serial. Papá, ¿cuál? Escúcheme, si ella se metió con Cristian cuando estaba con la chabelita, no le importa. Valores distintos. No pretendía ser la tercera, ha sido de las otras consideradas frases que había soltado. Estoy contando mi verdad, que no lo quería hacer. No quería sentarse. Bueno, pero era trabajo si no lo hace porque pertenece a la misma productora. Acepta su error, dice. Después que lo negó, después de que dijo que nunca había visitado, ya que está contra las cuerdas y las pruebas. No paran de salir. Además, ha dicho que la perdone la señora. ¿La señora? O sea, Pamela López. Claro, la esposa. Mi familia no sabía, dice. ¿Quién es más cínico, el Domínguez o la Frango? Iguales, por eso están juntos. Acuérdense que ella hizo lo mismo con la chabelita y está pidiendo perdón. ¿Está diciendo algo al respecto? No. Salió y se metió con él y tuvo hijo y todo bien. Hija, perdón. Así que... Yo creo que las disculpas, el aceptar que no fue una buena decisión y tal, son falsas. ¿Por qué? Porque es una constante. Es repetitivo. No les importa. Pero obviamente tienen que dar la cara porque se ha hecho público y me parece bien, de verdad, que lo acepte. Eso sí, me parece bien. Ya sería... No, lo que pasa es que ella... Le queda otra. Su intención, su primera intención, la que ella hizo, lo que ella le nació, lo que ella tenía planeado, es negarlo hasta la muerte. Como lo hace un pendejerete cualquiera. Claro. En el caso del hombre, ahora de la mujer, negarlo hasta la muerte también, ¿no? Exacto. Pero cuando ha visto que han salido tantas pruebas, cuando ha visto que ha estado arrinconada, coaccionada, no tienes que enfrentarte a la verdad, ni aceptarla. Tienes ya simplemente que rendirte ante ella porque antes había indicios. Ahora hay las pruebas suficientes para saber que mientes. Y mientes tanto como tú todavía... bueno, como tu expareja. Ahora, además, Rodeo, una vez, si es un error, si es una mala decisión. Pero cuando es una constante, tanto de él como de ella, ¿cómo le llaman? Amante. ¿No? Nadie. No, no, no. Un error constante. Pasándonos de la psicología, de la psiquis, ¿eh? ¿No? Ahora, ella dice también, ha aceptado que lo único que me pagó, lo único, ¿ah? Nada más eso. Eso es cosa que a cualquiera le puede pasar. La gente pasa por la calle regalando viajes. Sí, o caen en las piñatas. Caen de las piñatas viajes con todo pagado, ¿no? Sí, y con amigas, y con amigas. En otoño también, cuando empiezan a caer las hojas, con vales de viajes caen hacia el suelo. Sí, sí. Entonces ella dice que lo único que le aceptó fue que le paguen los viajes. Bueno, cosa menor, ¿no? Ahora ya me. Mi abuela decía que boca come, así decían. Únicamente juntos, el mismo día. O sea. Pamela dice además que era una vergüenza que ella cargaba, pero quería que no se sepa porque precisamente no podía más con esta vergüenza allí. Hasta que se hizo público, ¿no? Porque si no, no pasaba nada. Estaba tan avergonzada de haberse metido con alguien comprometido. Estaba tan avergonzada que lo disimuló cuando se metió de nuevo con Cristian Domínguez. Porque todos sabemos que estaba con la chabelita, ¿no? O sea, eso es algo que no nos debemos de olvidar porque para que vean cuando uno está arrepentido de verdad. Todos podemos cometer errores, sí. Todos lamentablemente podemos tomar malas decisiones, sí. Nadie es infalible, sí. Pero cuando es ya un comportamiento repetitivo, por favor. Dicen que están preocupados porque algo le va a pasar de tanto pujar, dice Pamela Franco y hasta ahora no le cae la lágrima. Es que se le puede caer la lágrima. El momento de la llamada cuando ella negó y dijo jamás, convincente. Entonces si ella fue capaz de llegar a ese nivel de mentira y ser tan convincente y tal, ella también tiene dotes de actriz. Y es por eso que mucha gente quizás le podría creer de que sí está arrepentida, de que no carga esa cruz, esa mochila y tal. Le preguntan si se ha enamorado de Cristian Cueva. Y ella a la pregunta responde, no podría decirte que me he enamorado de Cristian Cueva, pero sí de Cristian Domínguez. ¿Y tú qué opinas sobre las novedades del día de hoy? ¿Crees en las palabras de Pamela Franco y sus confesiones? Déjanos tu apreciación y nos vemos muy pronto acá en En Tu Espacio Favorito.